Bienvenidos a esta acción de comunicación de la PIARC, Asociación Mundial de la Carretera en materia de seguridad vial. Mi nombre es Ana Luz Jiménez y soy la coordinadora para Andalucía de la Dirección General de Tráfico del Ministerio del Interior de España, que es la agencia encargada de la seguridad vial, la gestión de los vehículos y los conductores y la circulación en las carreteras. Nos vamos a centrar en cómo pueden contribuir los vehículos a mejorar la seguridad vial en las calles y carreteras y para ello nos basaremos en los seis estándares que ha identificado y definido la ONU como mejores sistemas para contribuir a la seguridad vial de los vehículos y pasamos a describirlos. El sistema identificado 1 y 2 son aquellos relativos a la prevención de los daños por colisiones frontales y laterales. Están identificados como R94 y R95 por Naciones Unidas y lo que se pretende con su implementación es proteger a los usuarios del vehículo en caso de que se produzca una colisión de estas características, siempre que se realice por debajo de un umbral determinado de velocidad. El tercer sistema de seguridad identificado por Naciones Unidas como prioritario para la seguridad vial es el control electrónico de estabilidad, R140, que previene evitar perder el control en aquellos vehículos que han sufrido un subviraje o un sobreviraje. El cuarto estándar prioritario de seguridad vial para los vehículos que se ha identificado es el de la protección para los peatones. El R127 consiste en que los frontales de los paragolpes de los vehículos tengan un diseño que permita que en caso de atropello las lesiones sobre el peatón no sean aquellas que desemboquen en heridas muy graves o incluso en el fallecimiento. El quinto y sexto sistema identificado como prioritario para la seguridad vial por Naciones Unidas es el relativo a los cinturones de seguridad R14 y en relativo a los anclajes de estos cinturones de seguridad R16. En este sentido, lo que se pretende es que durante el proceso de montaje y fabricación de los vehículos ya estén implementados los anclajes y los cinturones de seguridad, de manera que se garantice su eficacia en caso de que se produzca un fluyente. El séptimo estándar identificado por Naciones Unidas como esencial en materia de seguridad vial es el relativo también a los sistemas de anclaje de los sistemas de retención infantil para menores en los vehículos. Se proponga que el sistema ISOFIX también sea instalado durante la fabricación y el montaje de los vehículos y que pueda desplegar su máxima eficacia en la protección de las personas que tienen que utilizar los sistemas de retención infantil. Y por último, como octavo estándar identificado y definido por Naciones Unidas como prioritario por su contribución a la seguridad vial, está el sistema antibloqueo de motocicletas R78, que consiste en un sistema que evita, en caso de que se tenga que realizar una frenada de emergencia, que la motocicleta quede bloqueada y por lo tanto que se pierda el control. Si analizamos cómo se encuentra el despliegue de estos ocho sistemas de seguridad identificados como prioritarios por Naciones Unidas a lo largo de todo el mundo, pues se ha obtenido que ninguno de los países de ingresos bajos lo tiene implementado como un básico en sus regulaciones nacionales. Solamente el 4% de los países de ingresos medios los tienen implementados especialmente en lo relativo al choque frontal y lateral, al control electrónico de estabilidad, a la protección de los peatones para golpes que sean menos lesivos y también el sistema antibloqueo de motocicletas. Finalmente, en aquellos países de ingresos medios más altos, sí que se aprecia ya la introducción de estos sistemas en sus vehículos, en los parques de vehículos de estos países, con una ratio, por ejemplo, del 16% de aquellos sistemas para evitar o para la protección en los choques frontales y laterales con R94 y R95, un 13% de presencia de los sistemas de protección de peatones y del orden de un 5% de los sistemas de protección antibloqueo en el caso de motocicletas. Estos sistemas definidos por Naciones Unidas como prioritarios para la mejora de la seguridad vial se agrupan como el resto de sistemas de seguridad en los vehículos en dos grandes clases. Por un lado están los sistemas de seguridad pasivos, que son aquellos que pretenden proteger a los ocupantes de los vehículos una vez que sea producido el accidente y encontramos aquí los cinturones de seguridad ya mencionados, los sistemas de retención infantil, airbags, etcétera. Y por otro lado está el segundo grupo de los sistemas de seguridad de los vehículos, que son aquellos los activos, cuya finalidad es evitar que se produzca el accidente. En este caso, pues podemos englobar el control electrónico de estabilidad como uno de los sistemas que ya se ha mencionado precedentemente. ¿Qué dificultades se encuentran fundamentalmente en los países de ingresos medios y bajos? Se ha identificado que una gran dificultad es la inexistencia de una normativa que exija unos requisitos mínimos en los vehículos y que tampoco existan unos controles periódicos del mantenimiento de los mínimos requisitos de seguridad en caso de haberla. Así, esto ha llevado a que muchos fabricantes ofrecen vehículos en cada uno de los países según la normativa básica, llegando a desespecificar, por decirlo así, en algunos sistemas de seguridad básicos según el país al que va destinado el vehículo que se fabrica. Otro de los elementos que se aprecia que tiene un impacto muy negativo respecto a la seguridad vial y en relación a López y Cruz es la sobrecarga de los mismos, ya que no sólo la sobrecarga en términos absolutos, sino también la sobrecarga por EFE. Tiene un impacto muy negativo en cuanto a la durabilidad de los pavimentos porque se reduce la vida útil de manera muy notable y tiene un impacto muy negativo en las carreteras que no tienen pavimento, que son muy frecuentes en países de ingresos medios o bajos. Asimismo, si se produce un accidente en el que interviene un vehículo de transporte de mercancías que tiene sobrecarga, no va a comportarse según ha sido diseñado y las consecuencias serán mucho más graves y mucho más lesivas sobre las personas que serían implicadas en este afidente. ¿Y qué hacer para mejorar la seguridad vial? Desde Naciones Unidas se ha propuesto el segundo decenio de acción de seguridad vial entre los años 2021 y 2030, con el objetivo de reducir en un 50% los fallecidos y los heridos como consecuencia de los accidentes de circulación. Este objetivo se basa en la aplicación de lo que se llama el sistema seguro, que es un enfoque novedoso en el que los vehículos tienen un papel protagonista. Hay seis principios fundamentales del sistema seguro. En primer lugar, que es inaceptable que se sigan produciendo personas heridas o fallecidas como consecuencia de los accidentes de circulación. En segundo lugar, este sistema tiene que tener en cuenta que los humanos cometemos errores y que además tenemos una tolerancia a los daños que podemos sufrir, que desembocan en heridos o en fallecidos. La responsabilidad de todos los que estamos implicados en el sistema de la circulación es una responsabilidad compartida. Todos podemos contribuir a mejorar desde nuestros distintos papeles en el sistema de la movilidad. Además, tenemos que tener en cuenta que el enfoque sobre la seguridad vial ha de ser proactivo. Hay que intentar adelantarse al problema y sobre todo la redundancia del sistema resulta esencial. Si una de las partes falla, si falla en vehículos, si falla en la persona porque comete un error, que el resto de elementos del sistema se movilicen para paliar este error y este año y no tengamos como resultado una persona herida o fallecida. Por tanto, y en este ecosistema se convierte muy importante tener una norma mínima de seguridad en todos los países a lo largo del mundo para que se pueda exigir o se pueda contribuir los vehículos de una manera adecuada a la seguridad vial. Y a la hora de dictar estas normas es importante no sólo centrarse en los vehículos tradicionales, los turismos, las furgonetas, los camiones, las motocicletas, sino también tener en cuenta los vehículos también llamados informales de desplazamiento que son muy frecuentes en los países de ingresos medios y bajos como pueden ser los tuk-tuk, los jeepneys, etcétera. Como se indicaba, la necesidad de establecer una normativa mínima básica de seguridad vial en los vehículos a lo largo de todo el mundo se ha de concentrar en los aspectos ya identificados por Naciones Unidas, como es la protección frente a colisiones frontales y laterales, el control electrónico en estabilidad, la protección de peatones teniendo unos frontales de los vehículos más adecuados y menos lesivos en caso de atropello, los cinturones de seguridad y sus anclases durante la fabricación, los anclases para los sistemas de retención infantil tipo ISOFIX, los sistemas antibloqueo de motocicleta para en caso de que se produzca una frenada de emergencia seguir manteniendo el control del vehículo y deben estar complementados con el uso de cascos homologados para los usuarios de motocicletas y ciclomotores y no sólo aplicados a este tipo de vehículos, sino aquellos que no tengan una protección integral del usuario, donde además la tecnología puede aportarnos interesantes ventajas y mejoras desde el punto de vista de la seguridad vial, como son los sistemas de ayuda inteligente de velocidad para permitir que los conductores siempre circulen a una velocidad legal y por tanto segura y el sistema E-Call de aviso de emergencia en caso de que se haya producido un accidente, de manera que los servicios de emergencia puedan llegar al lugar de ocurrencia del accidente en el menor tiempo posible y por lo tanto mejorar las tasas de supervivencia. Respecto a los problemas identificados, hay que tener además en cuenta que esta regulación ha de establecerse de manera mínima en todos los países del mundo mediante unos sistemas obligatorios de control de las condiciones técnicas del vehículo, no sólo cuando se van a poner a circular, sino también de manera periódica estableciendo unas inspecciones rutinarias para comprobar que efectivamente se mantienen estos requisitos técnicos en los vehículos. Asimismo, como los vehículos pueden moverse entre un país y otro cuando se produzca el comercio de vehículo usado, se ha de confirmar mediante una inspección en origen o en destino que se cumplen los requisitos mínimos de seguridad. Si además se hacen campañas de concienciación entre los usuarios de los vehículos, se ha de propiciar, o sea, de conseguir que la seguridad vial sea un valor demandado también cuando se adquieren estos vehículos. Respecto al problema mencionado del exceso de carga en los vehículos, es esencial una normativa en este sentido, una normativa que sea clara, que defina de manera muy concreta cuáles son los límites permitidos y cuáles no, y que se pueda aplicar de manera extendida y generalizada, ya que hay unas consecuencias complicadas sobre el estado de la vida útil del pavimento, sobre la durabilidad de las vías que no están pavimentadas y además el comportamiento de un vehículo cuando tiene una sobrecarga no es igual en caso de una colisión. Para ello, se ha de dotar de los medios humanos y materiales para el control efectivo de esta sobrecarga, que se pueda realizar mediante básculas fijas, básculas móviles o de manera dinámica, el control efectivo de estos límites de carga y el personal que esté entrenado y adecuadamente formado para poder llevar a cabo este control. Las consecuencias del exceso de carga también deben ser suficientemente claras y disuasorias para que no se circule con el exceso de carga que hemos visto, que hemos mencionado, que tiene unas consecuencias muy negativas. Pero respecto a los vehículos también nos encontramos con un escenario muy interesante respecto a la aplicación de nuevas tecnologías, la conectividad y la automatización ofrecen nuevos escenarios para mejorar la seguridad vial. Por ello, a los países con ingresos medio y bajo que comienzan a acercarse a esas nuevas tecnologías, se les recomienda que desarrollen pilotos que mejoren, especialmente que estén enfocados a mejorar la seguridad vial antes que otros aspectos de la conectividad o de la automatización. Por último, y como recomendación para los países de ingresos medios y bajos, desde PIAR se establece como primera recomendación que es muy importante tener, disponer de una legislación que sea suficientemente amplia y que nos permita establecer unos requisitos mínimos de seguridad. Todos los que participan en el sistema, fabricantes de vehículos, gobernantes, usuarios, administración, pueden contribuir a mejorar la seguridad vial, cada uno desde su perspectiva. En la PIAR hay un comité técnico de seguridad vial donde los países interesados encontrarán todo tipo de informes y recomendaciones sobre qué políticas establecer para utilizar las mejoras en los vehículos para que se trasladen la mejora de la seguridad vial en las calles y carreteras. Asimismo, en redes sociales y en la página web de PIAR podrán encontrar todo tipo de referencias. Permanezcan atentos a las actualizaciones que se encontrarán allí. Gracias.